Un gusto realmente para mí recibir la invitación primeramente de parte del Intendente para estar en esta fiesta. Luego quiero contarles así de grandes rasgos, yo soy chaqueño, del norte de la provincia de Chaco, traigo una música nueva para el cancionero, pero antigua para la historia del gran Chaco argentino. La fusión del acordeo perdulera con el violín que ha sido una música que se creó a través del encuentro de inmigrantes y eso estuvo casi 100 años en el monte y a mí me ha tocado hacer este rescate hace un tiempo. Fui el primero en grabar un disco con ese estilo, con un acordeón perdulera, junto con el violín con ritmo de chacareras. A través de un petitorio, Sadaik nos reconoce como Chacareras del Monte para ser utilizada en competencia, para bailarines y pasamos a ser parte de la variedad de chacareras que hay en Santiago como Trunca, Doble, Simple y ahora la mía que son las del monte. Me siento muy feliz por representar este nuevo género musical, diríamos género, variedad de género. Y venir a radicarme a Corba también ha sido para mí un gran desafío y a través de amigos como Jorge Rojas, como el Chaqueño, como Nasole y como medios como ustedes que se han encargado de difundir esta música. Hoy estoy ocupando parte de los festivales de Córdoba y venir a Balnearia para mí va a ser un gusto realmente porque sé la finalidad que tiene esta fiesta y también me enteré que todos los artistas locales cobran como corresponde. Nosotros a veces creemos que los artistas locales no deben cobrar, son los que más deben cobraros o debe estar siempre presente la participación pagada. Así que felicitaciones por esto y gracias por invitarme. Mi música tiene un sonido muy distinto, muy raro, muy nuevo para ustedes, para los medios de Córdoba, pero les aseguro que no queda sentado nadie cuando se empiece a tocar Chacareras con el acordeón. Muchísimas gracias, yo estaré el día viernes y ahora les vamos a dejar algún material a la gente que no tiene. Muchas gracias.